Espero que no esperes que te espere. I hope you don't expect me to wait for you. ¿Cuál es la diferencia entre hope, expect y wait? Hope with the heart. Hope con el corazón. Expect with the brain. Expect con la cabeza. Wait with your body. Espera con el cuerpo. Recordad, uno espera con el corazón. Hope. Espera con la cabeza. Expect. Y espera con el cuerpo. Wait. Espero que no esperes que te espere. I hope you don't expect me to wait for you. Espero que no esperes que te espere. Cala mitjana.